Día del Mar, 23 de Marzo. ¿Qué sucede en la Plaza Avaroa? Adelante, Alejandra. Gracias, así es. Muy buenas tardes. Me encuentro en la Plaza Avaroa. Quiero mostrarle a esta hora de la tarde el panorama que se vive, pues en otras circunstancias, esta plaza estaría repleta de estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque hoy es 23 de Marzo y es el Día del Mar donde diferentes unidades educativas estarían haciendo su paso porque este lugar es donde albergan a los diferentes estudiantes, alumnos de diferentes unidades educativas que hacían su paso año tras año. En esta gestión recordemos que estamos en cuarentena a nivel nacional. Es el segundo día a nivel nacional y pues este es el panorama a esta hora de la tarde. Ninguna movilidad transitando, muy poca gente que hasta el momento está dirigiéndose de un lugar a otro y pues mostrarle que no hay absolutamente de ningún agasaje, ninguna persona, nadie se encuentra en este momento. Para un 23 de Marzo, esto es sorprendente porque esta zona de Sopocachi albergaba a diferentes unidades educativas haciendo su paso en este desfile tradicional. Con usted retornamos a estudios ya mostrándole lo que a esta hora se vive en la zona de Sopocachi. Completamente vacío, la Plaza Baroa, nosotros siempre pendientes.